Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a seguir hablando de la caldera NETCARD NWB24-13. ¿De qué código vamos a hablar en este vídeo? Bueno, un código que no tenemos que ponernos a temblar, el FD. ¿Y qué puede estar pasándonos con este código? Bueno, pues sin querer hemos dado a la tecla RESET, bueno, y ahora nos sale eso. No pasa nada. Volvemos a dar, reinicia la máquina y hemos solucionado el problema. ¿Vale, amigos? ¡Chao!